Trigueña hermosa Mi corazón se encuentra triste Porque no sabes si en algún día le correspondas Trigueña hermosa yo te aseguro No hayas a otro hombre Que te quiera Trigueñita como yo Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos Que hemos pasado Con la esperanza Que un día Dios nos premiará Con la esperanza Trigueña hermosa Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he adorado Yo te he adorado Yo te he perdido Yo te he adorado Con la esperanza Que un día Dios nos premiará Yo te he adorado ¡Gracias!